El hype está por las nubes con esta nueva promoción de los Funky Punky que ya se llegaron a México y tú mismo ahorita puedes ir a buscar las nuevas macro figuras de los Funky Punky y en esta ocasión vamos a estar reaccionando a todas las figuras que les han salido a ustedes que están circulando en las diferentes redes sociales de Wallah Sorpresa así que yo estoy súper emocionado por cuáles locuras les han tocado a ustedes quédate a ver este video No me lo puedo creer que lleva un día desde que empezó esta increíble promoción lo tenía al revés y ya muchísimos de ustedes tienen las nuevas figuras de los Funky Punky la neta estoy súper hypeado por ya poder tener una de estas figuras en mis manos pero por mientras vamos a ir reaccionando a todas las figuras que ustedes mismos les han tocado y empezamos con esta foto que wow o sea que me estás contando en su primer día ya consiguió no dos no cuatro seis figuras en total es una locura aquí podemos ver que le tocó del lado izquierdo una figura totalmente pintada no solamente monocromática de Skycat está hermosísima esta figura de hecho es que no les puedo decir de que tengo uno en lo particular que sea mi favorita porque todas me gustan un buen a un ladito de este Skycat pintado tenemos otro Skycat pero que en esta ocasión es del material glow aunque me hace dudar eh se supone que estos si brillan en la oscuridad y que hacen alusión al material glow pero yo los veo bastante como si fueran de cristal así que no me voy a plomar esta vez y los voy a juntar antes de que salgan que era una variante o algo así no mejor prevenidos antes que lamentar luego arribita vemos otro diseño me parece que es un diseño repetido tuvo la... bueno es que yo ni siquiera lo vería como mala suerte porque están súper hermosos estos diseños otro diseño de Skycat repetido del material glow a un ladito vemos a Sniffy me parece que es con la orejita ahí mordidita creo que sí por los ojos y por la posición que tiene pero en la parte de abajito de Sniffy que estamos viendo ahí ya me estás diciendo que acabo de empezar la promoción lleva un día y ya te tocó una figura dorada de Monty que suerte tienes en verdad desde aquí te envío un gran saludo porque yo creo que las figuras de oro y las de plata van a ser las más complicadas de que puedan salir o comentame tú en la parte de abajito cual de todas estas figuras crees que vayan a ser las más complicadas glow, las que vienen pintadas que estaba leyendo muchos comentarios que podrían ser esas las más difíciles en realidad las de plata, las de oro o cual me hace falta creo que las de color que creo que las más sencillitas vendrían siendo las de color que a este capo le salieron 3 Sky... bueno 4 Skycat pero 3 Skycat completamente diferentes que se mira bastante épico este Skycat de color fíjense que yo lo veo un poquito brillosito eh como si fuera tipo metálico pero se supone que este es el de color ahorita más adelante cuando veamos más fotos vamos a estar hablando de este material en concreto que es el que más me tiene confundido seguimos con la siguiente imagen y a la torre o sea que pedo con este usuario consiguió un chorro de figuras y de hecho consiguió bastantes figuras a color hasta la parte de esta mero arribita vemos que consiguió a Lenny de color plata no sé si es por la calidad que maneja Facebook de que al momento de subir una fotografía baja muchísimo de calidad pero este Lenny se mira bastante feíto de pintura y eso que simplemente utilizaron un tipo de pintura eh no me convence del todo coméntame tú en la parte de abajito cuál es tu personaje favorito de los Funky Punky a un ladito no alcanzo a distinguir qué personaje es no sé si es Richie o... es que parece Richie gente eh... pero... me estoy confundido porque no más alcanzo a ver los cuernitos así que lo descarto no sé qué personaje es y aquí vemos otro personaje a color en este caso a Monty y aquí voy con que esto está bastante extraño porque aquí estamos viendo a Monty evidentemente de un solo color y su color base es de color amarillo pero el Skycat venía de color azul ¿será acaso que vendrán Monty's de color azul y Skycat's de color amarillo? ¿quién sabe? sinceramente si sí lo vayan a hacer así ya veremos después ¿se imaginan? la variante la variante esta colección va a terminar siendo de 100 a la torre luego está mero abajito por la parte de la izquierda vemos al increíble diseño de Sniffy pintado este diseño que ya por fin lo tenemos en figura de hecho creo que en la promoción anterior en la del 2021 no vimos este personaje ¿verdad? en ningún llavero en ningún Pouka que se hacían llamar creo que no me suena haberlo visto a un ladito tenemos otro personaje que no distingo comentame tú en la parte de abajito ¿qué personaje podrá ser? creo que es Richie de nueva cuenta pero no alcanzo a distinguir muy bien vemos de nueva cuenta a otro Lenny pero no es figura repetida sino que es una figura completamente nueva a color está bastante cool alcanzamos a ver sus dientes amarillentos que caracterizan a este Lenny que no sé cuál me gusta más es que las dos de Lenny no sé qué pedo con la pintura de Lenny pero como que ninguna de las dos me convence del todo quiero pensar que es por la fotografía ya lo estaremos viendo próximamente en persona a un ladito vemos otro diseño de Lenny pero en esta ocasión de un material distinto que es de Glow bastante interesante este material que ya si se mira un poquito más verdecito luego a un ladito vemos una figura más repetida de hecho me sorprende que le tocaron nomás dos figuras repetidas si es acaso que esas dos figuras rojas son de Richie y pues evidentemente esas dos figuras de plata son de Lenny y a un ladito de la figura de Lenny repetida vemos una nueva figura de Stinky de color aquí vemos otra figura de color completamente diferente ah bueno de hecho la roja también es de color vemos ya este tres cuatro colores diferentes el azul de Skycat el rojo de Richie el amarillo de Monty y el negro de Stinky comentame tú en la parte cabellito cuál te gusta más hasta ahorita el que más me va gustando es el Skycat porque es así como plateadito o sea como metalizado con el azul me encanta ese color y a un ladito ya por último vemos de nueva cuenta a Skycat con este increíble look que la neta se la rifaron los diseñadores te envío un gran saludo Faustin Bros si estás viendo este video neta te digo de corazón que me encantaron tus diseños pero si seguimos con la siguiente imagen y aquí estamos viendo a este capo que le salieron cuatro figuras en total le salieron dos figuras de Sniffy y oh my god o sea así como dice el meme estamos viendo a la figura de oro de Sniffy aunque es bastante curioso porque aquí lo vemos como si fuera al menos desde mi perspectiva como si hubieran agarrado un Sniffy glow y lo hubieran pintado de color oro no les da esa impresión como que está es que ni siquiera opaco pero un poquito así como transparente como que me causa esa impresión no se parece bastante de hecho sobresale muchísimo el Monty de la anterior foto a este Sniffy de color oro me gusta muchísimo más como se mira el Monty de color oro a un ladito de este Sniffy de oro vemos ahora a un dot que pues aquí vemos también unas diferencias que se supone que este dot es el material glow pero lo veo bastante blanco y abajito vemos el material glow de nueva cuenta pero en esta ocasión de color verde ¿será caso porque se expuso mucho tiempo el sol y adquirió este tipo de color tipo verdecito? quien sabe ya lo estaremos viendo en persona si si habrá este tipo de es que ya ni le quiero decir variante pero es que este tipo de figura es distinta digámoslo así tenemos otra figura bastante curiosa que creo que es es Richie creo que no es Richie creo que o si es Richie es que no alcanzo a distinguir si es el Diamond Richie o es el Richie comentame tú en la parte que abajito ¿cuál de los dos crees que sea? luego seguimos con la siguiente foto aquí un capo logró conseguir podemos ver ya tres materiales quien sabe cuantos empaques terminen siendo pero vemos el plateado el dorado y el de color seguimos con la siguiente imagen y vemos un chorro de figuras de color a la vista o sea le tocaron un chorro de repetidos pobrecitos como que agarró un lote de puros stinky pero aquí logramos ver justamente en el medio un stinky pintado y todo a su alrededor creo que si no a ver el de la izquierda es stinky 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 sí en efecto le tocaron puros stinky a esta persona bueno mínimo ya podrá tener para poderlos acomodar tipo en un ejército de plants versus zombies simulándolo luego seguimos con la siguiente fotografía y ok aquí tenemos más figuras aún de hecho vemos por primera vez a sultán de hecho creo que es la figura que menos habíamos visto hasta el momento este sultán que se supone que es glow pero parece bastante transparentuzco luego a un ladito vemos el skycut también de material glow que yo sinceramente quiero conseguir las dos variaciones luego arribita vemos dos sniffies de color oro que están hermosísimos aunque eso sí uno se mira más de color oro que el otro el otro parece como que lo pintaron de color oro pero sobre este tipo de material glow hasta la mera derecha tenemos otro stinky hasta la mera arribita tenemos un stinky pero esta vez de color negro y hasta la mera izquierda tenemos ahora un lenny de color plateado comentame tú en la parte de abajito cual de todas estas figuras Spock es el que más te gusta de esta fotografía definitivamente me quedo con el sniffie que está hasta mero arribita a la derecha de color oro me encanta esa figura creo que van a terminar siendo de mis favoritas aquí vemos de nueva cuenta la misma figura pero desde otro ángulo que de hecho aquí ya no veo a sultán como que se le cayó de hecho vemos que tiene otra figura de sniffie que tenía ahí sobre la cama pero aquí se alcanza a ver muchísimo mejor oigan y son puros sniffie no me quedo en cuenta oigan si es cierto pues esa es la gracia de esta fotografía pero si alcanzamos a ver que hay algún tipo de cambios en todas estas imágenes de los Spock de los sniffie de color oro vemos uno más fuerte y otro más tenue así que seguimos con la siguiente fotografía y a la torre aquí tenemos potencia podemos ver al roof diamond o como se hacía llamar al roof la neta está súper curada de este diseño pero antes que se me emocionen con ese diseño hermosísimo que está en el medio hay que empezar con el diseño del roof diamond que está hasta la mera izquierda un tipo de material glow que se mira bastante épico ahí con los corrinitos sobresaliendo en la parte del medio vemos otro diamond roof pero ahora súper pintado que uff esta figura mete muchísimo si así se miran las fotografías imagínense cómo se va a ver en persona ya quiero estar abriendo los primeros se los juro y créanme que muy pronto van a tener mi cacería yendo por todos los bola lo bueno que mi ciudad es pequeña entre comillas yo le calculo que hay en mi ciudad unos que les gusta unos como 20 oxos si más o menos así que va a estar potente esa cacería luego hasta la mera derecha comentame tú en la parte que abijito ya me dio curiosidad como cuántos oxos hay en tu ciudad hasta la mera derecha hasta mero arribita vemos otro diseño de dot bastante épico de material glow y hasta mero bajito a la izquierda vemos un material ¡ah! ya sé que es es el Richie no lo había distinguido bastante épico este Richie de color rojo hasta ahorita puros Richies aparentemente de color rojo hemos visto ninguno pintado hasta el momento tampoco Monty de hecho hemos visto bastante pocas figuras pintadas realmente vemos a Monty de color oro y por último vemos al Skycap tipo de material glow todas estas figuras me encantaron sinceramente y si vemos todas las figuras que nos pueden salir creo que nunca vi a Nuts creo que ese Funky Punky jamás lo vi luego que otro personaje nunca vi creo que fue el único que no vi y pues evidentemente el Richie pintado y muchos más que no estuvieron pintados pero sí el Nuts hasta ahorita es el más difícil así que ya sabes si te encantó este videazo viendo todas las figuras que ya tienen muchísimas personas alrededor de México suscríbete en la parte de abajo que eso en verdad me ayuda muchísimo a seguir trayendo más videos como este sin más que decir ya estamos al revés de nueva cuenta yo me despido capos los veo en un próximo video ya haciendo la cacería de los Funky Punky adiós chau